Buenas chicos, pues hoy estamos aquí para hacer un unboxing muy especial. Ya sabéis que a mí este tipo de historias me encantan. Hace como un mes aproximadamente os dije ¿Qué juego queréis que os abra la semana que viene? ¿Uno de temática de tipo Indiana Jones o uno de tipo Mad Max? Salió por goleada el de Indiana Jones, aunque yo personalmente, como ambientación me gusta más Indiana Jones, pero como juego distinto quizás hubiese cogido el de Mad Max. De hecho, os dejo la posibilidad de que abajo en las pestañitas de información, o sea, de la parte de comentarios, dejéis vuestra petición de que metamos el de Mad Max cuanto antes. No sé cuándo llegará porque ya os digo, la semana siguiente de esta supuesta encuesta hace como un mes que debió de llegar, pero aquí estamos, ¿vale? Así que todo termina llegando en este canal, ya me conocéis. En esta ocasión estamos hablando de un juego que es... A ver si me recupera. Recupérame. ¡Vamona! Estamos hablando de un juego que... Que es un bicharraco. Pero, bueno, ya habréis visto... Yo siempre meto misterio en los vídeos y después me olvido de que siempre pongo la... Lo que es la... La miniatura del juego. Y el título y todo eso. Estamos hablando de la maldición del ídolo. Del ídolo. Un juego de Milton Bradley que estaba en español de 2 a 4 jugadores y en el que volvíamos a meternos en la piel de una... Bueno, de un personaje de estos cazatesoros que tenía que ir a un templo a recuperar el tesoro. Y como siempre, en este tipo de juego, las instrucciones no se podían perder siempre que no perdiesen la tapa de la caja. Tenemos aquí un montón de troquel que hay que poner en su sitio para montarlo. Tenemos las instrucciones. Que estáis viendo que no es nada del otro mundo. Este juego ahora más bien tirando a simple. Lo que pasa es que visualmente es una pasada. Bueno, no sé si a vosotros os parece una pasada. A mí me encanta. Y... Y lo tenemos... Pues aquí, para nosotros solos. ¿Vale? Tenemos por aquí las piececitas. Que ahora tendré que ver cómo funcionan. Vamos, cómo se monta porque no me acuerdo. ¿Vale? Tenemos por aquí al señor ídolo. Esta es la puerta del templo. ¿Correcto? Bueno, no sé si iba así. ¿Correcto? Y aquí en esta zona... Bueno, estáis viendo un juego que tiene mucho aire. Lo típico de los juegos de Milton Bradley de la época era básicamente que como eran tiempos de posguerra y demás, pues la gente tenía poca pasta, tenía mucho espacio en las casas. Y lo que quería era comprarse enciclopedias que ocupase mucho espacio en las bibliotecas. Y pareciera que tenía más de lo que tenía. Con juegos pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos a los bichitos con una señora espada. La espada está muy chula. Tipo Lego. O sea, tipo Playmobil, perdón. Después tenemos a... Esto es donde va colocada la espada. Perfecto. Tenemos un dado de madera. Esto ya prácticamente es una reliquia, ¿no? Porque prácticamente dados de madera solo traen los juegos de niños. Tenemos la... El diamante o lo que fuese, que no me acuerdo cómo se llamaba la joya en este caso. Plástico del bueno. La verdad es que la calidad de las miniaturas, pase de la época que era, era bastante... Estaba bastante bien, ¿eh? No me digáis que el detalle que tiene, que tiene hasta el cuchillito por ahí. Ojo, la pose a lo mejor no es la más idónea del mundo. Y teníamos a un malote que... Básicamente estaba para fastidiar a todo el mundo. Realmente, esta figura del malote es la que podríamos decir que incorporó después, por ejemplo, el Catán, con su ladrón en las mecánicas, ¿no? O sea, estoy viendo que... Es lo que siempre os digo. Que muchos de los juegos que se consideran actuales, al final no dejan de ser juegos que han bebido muchísimo del mundo antiguo. Así que vamos a probar, o sea, a preparar esto, a montarlo, y ahora os lo enseño, ¿vale? Qué maravilla. O sea, qué pasote. Bueno, básicamente, bueno, se me ha olvidado meter la maldita joya dentro del ídolo. Hay mucha gente que lo que hacía era destapar el ídolo, pero no hace falta. Tú le metes esto en la boca, haces así, zarandeas, lo pones de esta manera, giras, y ya lo tienes. ¿Vale? O sea, no hace falta cargarte el juego. De hecho, si quieres pegarle el cartón de detrás, porque el ídolo detrás lo que lleva es un cartón, pues lo puedes hacer tranquilamente, y estáis viendo, se queda sujeto. O sea, es perfecto. Los cartones sí es verdad que son muy finos, de los cartones de Milton Bradley, que más finos he visto, pero también es cierto que el juego es de 1990. Yo estoy acostumbrado a juegos de más adelante, de los 92 mínimo, porque... Yo qué sé. No sé exactamente por qué. Bueno, sí sé por qué. Yo nací en los 80 y en los... O sea, en el 88 y en los 90, os digo, en 1990, os digo que estoy 100% seguro que no estaba buscando juegos. O sea, con dos años, dudo mucho que estuviese buscando juegos de mesa. ¿Vale? Lo que estoy bien es que en este juego nos metemos en la piel de unos buscadores de tesoro o unos ladrones, y lanzando dados, vamos moviéndonos por la distinta... Bueno, la red que hay de caminos en el tablero. Si sale... Si terminas en una casilla blanca, no pasa nada, pero si terminas en una casilla con texto, pues tienes que hacer caso al texto. Después teníamos que entrar por una de las dos puertas y haceros con la espada que estaría aquí colocada. Realmente no sé dónde y cómo la he hecho si te haces con la espada, pero bueno, te haces con la espada. Y si os fijáis, pues tenemos una serie de caminos que tenemos que conseguir entrar por ellos para llegar aquí. ¿Por qué? Porque esta es la única entrada que tiene el juego. O sea, el templo. Realmente, todo es como una especie de ciudad perdida, ¿no? Y esta zona sería el templo. Si intentamos entrar por este camino, o sea, es más largo y sabemos que no vamos a tener ningún tipo de impedimento porque esto al final cambia, ¿no? Esto cambia. Entonces, a lo mejor, tú entras por una zona y de pronto se te queda bloqueado. Si intentas entrar por aquí, esto te da un muro. Entonces, no puedes entrar por ahí al templo. Y por el otro lado, la pared de nuevo es un muro. Entonces, la única forma de entrar al templo es por esta zona que entras y de forma literal y muy molona estás dentro. Ya una vez dentro, te acercas al maldito ídolo y es básicamente clavarle la espada buscando donde le estés a caído en esa partida la piedrecita. Esto no es así modo infinito. Esto es perder una ronda en darle. Habéis visto, he tenido que meter la espada un montón de veces para conseguir la pelotilla. Una vez tienes el balón prisionero, te metes por una de esas trampillas y tienes que conseguir llegar de nuevo al campamento. Pero, ¿qué ocurre? Que si en ese transcurso otro jugador se choca contigo, te roba la pelotilla y se la lleva. Esto es lo que molaría en cierto sentido sería que los personajes tuviesen una especie de maleta para llevarlo. Sería muy de la época. Pero bueno, visto esto montado, la verdad es que tengo que comentaros que estoy viendo ya una partida en 360. No sé exactamente cómo porque las cámaras 360 al final lo que hacen es recortar la unión entre las lentes. Pero veréis dónde la pongo porque lo estoy viendo. Así de esa manera ustedes estaréis viendo, o sea, ustedes estaréis dentro del templo viendo como nosotros los jugadores nos metemos dentro del templo. Intentaré que sea una partida de dos o tres jugadores no más porque al final no deja de ser un juego en el que todo funciona mediante un dado que puede irnos muy bien o puede trollearnos. Ya sabéis cómo funcionan las historias estas. Entonces, es un juego que puede ser muy rápido pero también puede ser muy lento en función del dado. Quería comentaros una cosita y es que este juego no lo he jugado. Entonces, a lo mejor alguna cosa que os haya comentado no es exactamente así. Básicamente, no lo he jugado porque yo de pequeño no lo tuve. Este juego es de 1990 y yo nací en el 88. Puedo asegurar que con dos años no estaba buscando juegos de mesa pero sí es cierto que en mi casa tenía digamos libros de estos de juguetes revistas de juguetes que se iban acumulando yo que sé es una cosa que siempre ha pasado en mi casa se van acumulando revistas de juguetes y no las tiras porque te gusta ver las cosas de antes. Y claro, este era uno de esos juegos que estaban anunciando las revistas de juguetes y yo lo veía y decía ¡Ostras! Me llama la atención pero nunca me acordaba de meterlo en la que era la carta de los reyes magos ¿vale? Yo que sé era verlo cerraba la revista y me olvidaba pero bueno sigo o sea han pasado los años y cada vez que lo veía de vez en cuando de segunda mano me llamaba la atención lo que pasa es que es un juego que me ha costado mucho hacerme con él porque la mayor parte de la gente que lo tiene de segunda mano lo pone de 50 euros para arriba y realmente el juego a mí me daba la sensación de que volvía a ser uno de estos bastante tontunos en los que 20 euros podría ser incluso caro para el juego que era pero encontré la oportunidad de hacerme con este juego bien de precio no lo he jugado llevaré en mi casa como cerca de un año pero quería haceros el vídeo o sea hacer el montaje y todo con vosotros en cámara para que todo quedase natural porque al fin de cuentas yo este juego solamente lo había visto perdonadme que no deja de mirar para abajo pero es que tengo el juego aquí que solamente lo había visto en fotos y demás entonces no es lo mismo verlo en fotos que tenerlo aquí en persona y es una puñetera maravilla ya me gustaría a mí que muchos juegos de hoy en día fuesen así de hecho juegos de hoy en día que usen mecánicas de este juego ya os digo del ídolo que tiene pinchitos para meter y encontrar algo secreto creo que hay uno desde Vir que usa el mismo sistema y juegos que usen aún algo llámalo ladrón llámalo lo que sea para fastidiar al resto de jugadores o como forma de bloquear zonas pues ya tenemos ahí el catón o sea el catón el catán no sé si tenéis alguna cosa que decir ya sabéis dejadla abajo en los comentarios si habéis jugado de pequeño o más mayores a este juego decidme que os parece y si tenéis ganas efectivamente de que traiga la partida pues decídmelo también porque yo obviamente la voy a traer porque yo tengo ganas de traerla pero si me lo pedís pues intentaré traerlo antes así que como siempre nos vemos el próximo día y espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo espero que también pidáis por favor en los comentarios o sea tenéis muchas cosas que pedir hoy ahora que estamos en modo pre-navidad pues tenéis que pedir en los comentarios que os haga el unboxing del del otro juego del juego este que os he dicho con ambientación más max os va a gustar os va a gustar os lo prometo nos vemos el próximo día buen camino el próximo día